José Miguel me hace muchísima ilusión entregarte este premio al mejor SUV Audi Q2. El mejor SUV utilitario que entra está en uno de los segmentos más dinámicos, pero también muy competido. Vosotros estáis ganando con un coche ya veterano, entre comillas, y quería saber qué es lo que tiene este Q2 para que siempre gane Veskars. Bueno, lo primero es que a nosotros también nos hace mucha ilusión recibirlo, y se lo agradecemos a Veskars, se lo agradecemos a vuestros lectores. La verdad es que es un coche que tiene unas prestaciones dinámicas únicas, es un SUV de entrada en la gama Premium, y desde que nació, nació con una personalidad muy especial, con un diseño que le marca mucha personalidad, y al mismo tiempo incorpora tecnología de un segmento superior, y tecnología Premium, altos niveles de seguridad, luego además yo creo que tiene unas prestaciones muy poderosas, y la verdad es que estamos encantados del resultado que nos ha dado este coche en todos estos años. Pero de momento este Q2 poco o nada quiere saber de la electrificación, y en ese menú eléctrico, 100% eléctrico de Audi, habrá que descender algún escalón más, porque de momento estáis en el Q4, ¿no? Sí, porque nosotros hemos construido la electromovilidad desde los segmentos superiores. Pensamos que teníamos que fortalecer nuestro carácter Premium con la electromovilidad. El primer coche que lanzamos es un segmento C, el Eletron, y además un segmento puramente Audi, puramente Premium. Hemos progresado también con un coche de segmento D, que es el Eletron GT, y finalmente el Q4 Eletron, que nos está demostrando que la electromovilidad tiene muchísimo tirón en España ya, y que está generando muchísimos pedidos, ¿no? Pero bueno, seguiremos progresando, ¿eh? Eso esperamos. Enhorabuena y nada, gracias y merecido premio este Q2 y merecido premio para todos los que ganéis en Audi. Muchísimas gracias. Gracias.